pero ese otro pendejísimo que hace está en casa de la verga bueno hoy por fin voy a poder jugar hasta tarde porque mañana no me clase el perrito pero Dijámosle que los perros Está arriba, está arriba El que estaba arriba se lo chingaron, ¿no? ¿Me lo robaron o qué fue, güey? No, había uno arriba, dice que lo eliminó, Ale Se desconectó, güey Sí, güey, se desconectó, el pinche rata Sí, se desconectó, güey Igual está el de aquí, güey, se desconectó No, no aguantaron, güey Que andan muy traigando, güey Aquí andamos dándole un retitillo, pues Ahorita nos invitamos, ¿no? El 4 tiene gente, ¿eh? El airdrop está llegando Que solo lleve una verga, porque está hasta allá lejos Vamos por mejora ¿Está chóper? Chóper Púntatelo, o túmatelo si puede El airdrop está llegando Mejor túmate el del drop Túmate el del drop, a ver si Y ya lo quitaron ya Trae malos recuerdos este drop Muchos malos recuerdos El airdrop está llegando El airdrop está llegando hay un sniper arriba no tengo plata regalenme una plata ahi esta cuatro cuatro vente ayúdanos cuatro se venimos a rescatar y se quedo ahi el black jaguar me dijo que si me tiraba en el piso no me hacía nada que hue como me dio ese tiro el campero tenia que ser ahi te llega el otro después me viene a rematar a mi el pinche puto campero este llegale 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 este mismo le van los perros le van los perros que tire y ese cuatro se escondió toda la partida wey y ese cuatro se escondió toda la partida wey déjame algo déjame un tiro que no sé ni cómo me lo dio cuatro y por qué te escondiste toda la toda la batalla se escondió pues no vino a defendernos el wey y ya se vaya qué pedo qué pedo con ese men pues es como rarito sí güey eso qué pedo qué pedo qué pedo qué pedo me quedé con la granada de la mano huevo chupa la puta te mató un tema de una granada cállate pendejo chupa la chupa la chupa la chupa la